Muy buenas a todos señores, señoritas animales, y lo que hay por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Rule of Rose Y bueno, el objetivo ahora es, señores, encontrar la otra parte, la otra mitad de esta carta Una carta que envía a Mejadiana, falta la mitad de la página Bueno, pues ese es el objetivo Vamos a ver a dónde nos lleva nuestro querido Brown Y bueno, a ver si encontramos alguna cosita más Relacionado con algún objeto de estos que tenemos Vale, de momento esto tiene pinta que se va a ir para allí A ver, caramelo, es que hay un interrogante ahí Bueno, de momento el caramelo, que a ver Es que el caramelo tiene un interrogante y me da curiosidad Vale, de momento el caramelo nos envía aquí Vale, muy bien Pues vamos a ver esta catastrófica situación Hostia Vale, otra canica Tú cógelo, chavala, que te veo lenta, eh Joder, el control es una mierda, tío Venga, que damos por culo bien A ver Mira, aquí hay otro, madre mía A ver Vamos a ver, Brown Y hay otro, pero esto Señores ¿Esto qué está haciendo? Día de canicas Otra más Pero solo me da canicas Hay un interrogante por ahí Que no entiendo A ver Vale, dentro ¿Qué es? ¿Esto qué era? Creo que esto era la... Despensa, correcto Uy Ese sonido Hostia Buah Señores, cuidado Hay enemigos aquí Si hay enemigos aquí Me imagino que habrán enemigos en varios puntos Si se mete aquí es que hay que entrar al otro lado Pero en el otro lado están ellos ¿Qué hago? Habrá que atacar, eh Yo no sé si esto va a salir bien Pero me la voy a jugar, ¿de acuerdo? Hostia, siento un ardor en el estómago Que es una mierda Como odio esto, tío Vale, bien Cuidado, cuidado No sé si es... Vale, este está muerto ya Vale, bien, bien, bien Bueno, hemos encontrado un caramelo Buah, tío Increíble Bueno, los hemos matado, eh Señores Cuidado Cuidado con esto Y hay que... A lo mejor hay que encontrar... Un momento A ver, esto es... A lo mejor hay que encontrar algún enemigo Almacén de vino Aquí no hemos estado Creo Algún enemigo Ah, sí, sí estamos Aquí ya es tu Vale, chavala Muévete Con tus santos cojones O varios Lo que tengas Vale, o sea Esto es lo que odio yo El no darle yo Y que me den ellos Qué control de mierda Control tan pésimo Me han sacado vida Porque debo de ser tonto, tío Madre mía Vale, han muerto o no Este no Hay algo aquí brillando No veo nada, eh La cámara Ayudando Siempre Lo mejor del mundo Es la cámara Venga A la mierda Menos mal Vale, a ver ¿Qué he encontrado? Uf Importante Vale, ya está Descartamos Esto Galleta No hay nada Me imagino que de esta galleta Tampoco, ¿no? Madre mía Canica Hombre, de aquí Hostia ¿Podemos encontrar chocolate blanco? Que eso, oye Siempre está bien Venga, Brown Bueno, nosotros solo encontramos canicas Que no está mal Mira, un calcetín Sigue buscando por aquí dentro Pero busca Joder, es que no sé Hay que agacharse La cámara, tío Es una mierda De verdad Venga, joder Mujer A ver Sigamos ¿Por dónde vamos? Vale, fuera Bueno, es cuestión de ir entrando Ir mirando Pero si aparecen enemigos Quizá alguno de estos enemigos Tenga uno de esos cuchillos Importantes Vale, ¿por dónde es? Vuelve para atrás Buah Cuidado, eh Si vuelve para atrás Es por algo A ver A ver La cámara Hostia Chocolate blanco, ¿no? Ah, no Calcetín Vale, Brown vuelve De acuerdo Me parece bien La música ya digo Que es espectacular Cómo se escucha Cómo suena Qué bonito A ver ¿Por dónde nos llevas, querido Brown? Por aquí Vale, aquí cabía Vale, él va por la izquierda Importante ¿Esto qué era? Congelador Eh, pero ¿qué dices? Hostia, esto sí que no lo entiendo Increíble Vale Hostia, esto es impresionante, ¿no? O sea, él iba para la izquierda Antes de entrar aquí Yo quería entrar Para ver qué había aquí Pero mira Madre mía Pues mejor A ver, ¿qué más? Pero pueden haber muchas cosas aquí Entonces Vale, si él va por la izquierda Que creo que es para ir A otro pasillo Vale, voy a mirar Qué había aquí Porque se me ha olvidado Joder Y ahora, de verdad Tengo un ardor en el estómago Indeseable Vale Esto es otro pasillo ¿Qué ocurre? Se queda bugueado Vale A ver Estamos de momento Un poquito con Brown Quiero mirar Qué había en la otra Por este lado ¿Qué había? En estas puertas Creo que uno era El almacén de vino Y la otra La despensa ¿Y esto qué era? Segundo pasillo Pasajeros Ah, vale Esto da con la misma El mismo pasillo Vale Entonces Estoy Más o menos Ubicado Ascensor Pone ¿A dónde vas, Brown? Vale Pero aquí ya hemos estado Vale Entonces Descartamos Esa puerta Ahora volvemos Donde estábamos Correcto Entonces Voy a ir Para la izquierda Todo Y a partir de ahí A buscar De acuerdo Rápidamente Es que hay que Descartar Sitios Señores Hay que descartar Sitios Cocina Pero si Madre mía Ahora me he perdido Espera Cuidado Como odio Cuando me dan De espaldas Sin sentido De alguno Los he matado A todos Madre mía Menos mal A ver No sé Si merece la pena Recibir algún golpe A cambio de Obtener más cositas Supongo que sí Porque Antes de mirar Esa puerta A ver si hay algo Por aquí Curiosidad Hay que revisar Bien Hay algo más En la cocina Brown Es que aquí Ahora me he perdido Yo Porque Vale Va por allí ¿Y qué hay por aquí? Vale Se abre Importante Vale Los enemigos Reaparecen Me imagino O sea No voy a estar Matándolos Porque es una gilipollez Sala de fumadores Ah vale Pero aquí ya hemos estado Aquí estuvimos Sí Y esto Lleva Uh ¿Dónde ha podido ir? Vale Eso significa Que La nota Nos lleva Hasta La nota Esa que Encontramos Nos llevaría Hasta aquí ¿No? Porque aparece Una escena Y están Buscándola Ella También Vale ¿Esto qué es? Timonera Cuidado Aquí ya estuvimos Si hay un enemigo Al que derrotar Como he dicho Porque aquí Ya estuvimos Eh Tendrá Un Pues Un arma Un arma Pero un arma En forma de cuchillo Vale Aquí dentro Si que no Aquí ya si que no Vale De verdad Siento un ardor Uf Estoy un poco Incómodo Pero bueno Esto va por momentos Vale ¿Dónde? Brown ¿Dónde busca? Ah no Ya no busca más ¡Ay la madre! Que me Sal, sal, sal Sal ¿Quién es este? ¡Hostia! Desesperante El control Hay que matarlos Ese cerdo Tiene Algo Mira Este cerdo Tiene algo Mira Mira, 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 mira ¡Hostia! A ver En cuanto aparecen enemigos El objetivo Se empezará a buscar Pues ya tenemos Otro cuchillo de estos Vale Pues lo soltamos Hecho Hostia Que bien Vale Se lo voy a dejar ahí Vale Aquí como ya Brown no buscaba más Ignoramos esta parte Y seguimos Hostia Pues mira Genial Una maravilla No sé Bueno No sé Desde cuándo Realmente Empezaron a salir Enemigos A ver Brown ¿Me llevas a algún sitio? No tío Brown Pero si Acabamos de entrar Joder ¿Me estás vacilando? De verdad Brown Bueno Vamos a buscar Un poco más Y vamos ya A centrarnos En la historia ¿Veis? Entra aquí Y desaparece Lo que gusta No lo entiendo Son bugs Son errores ¿Te estás riendo de mí Brown? Sé sincero ¿Te estás riendo de mí? Vale Entiendo la situación No te preocupes A ver Algún bollo Oh que bien Una pinza Tenemos Pinzas para coser Kilómetros De ropa Vale También veo Si veo que vuelve A dejar de buscar Aquí dentro Aquí dentro Ya no vamos a mirar más ¿Veis? Es un error Entra y quiere salir No tiene sentido Vamos a dejar Esta puerta Si Ven aquí Brown Vale Pues Va El lazo Hueso de carne Esto puede ser interesante A ver No Si entra ahí Paso Mira tú que bien Caramelo Guau Todo esto Es importante Realmente Recupera salud Vale ¿Y esto qué era? Si me acuerdo O que no Pasivo Ah Vale Ah Ya sé dónde estoy Che Pinza de ropa Brown Brown Tío ¿Por qué vas para atrás? ¿Te estás riendo de mí? Vale Aquí Es la dispensa Aquí ya habíamos matado A dos enemigos Ah no Es el almacén de vino Pero no sé si reaparecerán Efectivamente No tiene lógica Pero bueno A ver Cerdo asqueroso Esta tía es tonta Pero cógelo Hija de perra Cógelo Coño Como odio estos momentos De mierda Me están acosando Ya Qué enfermizo O sea es que al final Me están sacando Toda la vida del mundo Mira me voy A tomar por culo Ya hemos hecho bastantes Descubrimientos por hoy Al final me van a matar Tío Estos capullos Es que no lo entiendo Vámonos Brown Venga vamos a Start Rápido Vamos a continuar Un poco la historia Y rápido Tira pa'lante Ay Ya está Por hoy ya está Pero es que hay Algunos interrogantes ahí Que me inquietan un poco Y hay algo que os quiero mostrar Pero todavía no podemos Y tiene que ver Con la caja de regalo Hasta que no lleguemos No lo voy a poder hacer Ah por la cocina Hay que ir Ignoremos a los enemigos Ahora todo está lleno de enemigos Qué felicidad Pasillo Venga vamos rápidamente al grano La oveja Aquí cuidado Que venía una oveja Que tiene velocidad Vale Tiene pinta de que es aquí Vale vamos a tope Vamos a tope No hay que pensar Cabina mando sector 10 Vale Entonces Uff Ignoramos Ignoramos Es que eso de que hayan puesto 100 enemigos en cada sitio Joder El cambio de cámara Ayudando Tío Me cago en tu madre Pero me he quedado bloqueado Señores Dios mío Qué juego más cerdo Macho Cómo me pone de los nervios En cualquier momento El juego se rompe Ya lo digo yo En cualquier momento Sí Vale a ver Hemos llegado hasta aquí No estamos muy lejos Ya de Del lugar donde Quiero enseñaros cosas Vale es aquí Bueno pues oye Si llegamos al sitio ese Voy a tener que ponerme las pilas Anda mira Llegamos aquí Esto es Equipaje aristócratas Vale hay un enemigo O algunos Buah Con cuidado Cómo odio esto De verdad Que casualmente empiezo Como el culo siempre yo Es increíble Bueno tenemos muchos caramelos Voy a comer Tenemos varios Sal de ahí Joder odio esto tío Dale Ya cambia solo el personaje No lo hemos matado Esto va a ser duro Así lo hemos matado No 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 Vale lo hemos matado ese Voy a tener que comer Voy a tener que comer Vale Vale usar Es que sacan bastante vida Por lo que veo Tengo miedo No hay que atacar una vez Bien Un poco de paciencia Señores esto es duro Va a ser duro Brown necesito que me ayudes Pero vete a tomar por culo Cabrón Joder tío Me da Hasta anda 20 metros Hasta Vete a la mierda Anda Buah tío Último caramelo Es que no veo Una mierda La cámara Es la mayor basura Que hay Menos mal Ya está Ya está Por suerte Me ha sobrado Un caramelo Pero es que Veis Hemos hecho bastante bien En ir con Nuestro querido Brown antes Aunque también hay que decir Que nos han Dado golpes Que habíamos perdido vida Hola cabra There you are There you are Why do you have it? How could she How could she Do that to me? What did I ever do To her? I can't get along With girls like her It's injury on you Bagpire It's injury on you It's injury on you It's injury on you Oh my God I lost it Madre mía, qué crueldad Imaginad estar ahí encerrado Y que te van enchando Bichos, bicharracos Asquerosidad máxima Bueno, yo creo que estamos a punto de terminar La historia de las cabras Tiene pinta, eh Buah, qué sublime Y de verdad, eh Es que todo esto es muy raro, tío Todo es muy raro Extraño saco, hay algo moviéndose Pero esto al final, este saco, qué Porque este saco ya lo vimos Aquí ya estuvimos A ver si puedo, si tengo algo que soltar No, lo tengo todo Vale, entonces, qué Todo esto sigue igual, ¿no? Sí, el dibujo en la pared Bueno, la cabra La última hoja, ¿no? Vale, hasta el amor verdadero desaparece con los conflictos La última hoja del cuento Digo yo, eh No voy a leerlo todo porque ya lo leímos Vosotros si queréis leerlo de nuevo lo podéis leer Bueno Hasta el verdadero amor desaparece rápidamente con los conflictos Sí La chica desafortunada recordó la promesa que le hizo a su querido amigo Y le escribió en la pizarra Bueno, y la escribió en la pizarra Para no olvidarla nunca Nunca jamás Amor verdadero Vale, pues solamente faltará una... Un cuento El de la derecha Buah, señores Estamos avanzando mucho ya, eh No sé, no sé, no sé Pero estamos avanzando mucho El de la derecha ¿Cómo fue Jennifer? ¿Te acuerdas ahora? Era de la sirena, ¿no? Creo que sí Veo que recuerdas lo segundo Pero eso no es todo Si quieres una chica tonta La... Rápido, rápido Lee otra historia, Jennifer Muy bien Cállate un poquito Y a lo mejor la leo, ¿de acuerdo? Pero tienes que callarte la boca Vale, esto es de la sirena Hace mucho, mucho tiempo La princesa sirena Se enamoró de un príncipe humano Durante años Su amor no fue correspondido La sirena no tardó mucho En hacerse vieja y decrépita Y estuvo totalmente sola Hasta el día de su muerte La pobre princesa Del reino de los mares ¿A quién le gustaría Convertirse en una mujer fea Como ella? Tiene mala pinta esto, eh Agosto 1930 Estamos un mes antes Que en el anterior, eh Curioso detalle El anterior era septiembre A lo mejor teníamos Que haberlo hecho este antes Cuando la chica desafortunada Cerró el libro de cuentos La princesa tenaz Estaba en la habitación Y dijo agrariamente Caray, el pez no está El señor Hoffman se enfadará Deberías buscar a tu preciado amiguito Bueno, por lo menos Nos han recuperado la salud Siempre ocurre lo mismo Lo primero es equiparnos Y voy a soltar Esto Muy bien No hay nada dentro Joder Bueno, hay mierda, ¿no? Madre mía Vale Aquí tenemos El cubo de basura Y aquí hay algo en el suelo Hostia Una galleta Mira tú que bien Me parece fantástico Sinceramente Vale Pero esa galleta ya la tenemos Es como cualquiera que tenemos Vamos a A buscar cosas Voy a intentar Ver si por aquí Un momento Voy a intentar recoger Sí, eso ¿Alguna lata? A ver si aquí podemos encontrar Algo nuevo ¿Dónde está? ¿Veis? Tenemos de momento Cuchillo, varón, vizconde Y el que acabamos de conseguir Que es el conde Importante A ver Latita Bonita Ven aquí Esperemos que Hay alguna posibilidad La hay Pero bueno Se queda bloqueado Salimos de aquí Lo importante es que la hay Sector primera clase Y es importante Empezar a buscar Ahora Porque ahora no hay enemigos Al principio de los capítulos No hay enemigos Uy, ese piano Increíble Ah, vale Estamos Oigo llorar Vale, sí Vale Vale, me imagino Que hay que venir aquí Vamos a mirar En absoluto No hay nada así Uy, obsequia de este mes Una sirena soltera Joder Bueno Lo importante es que estamos aquí Y os puedo enseñar Lo que quería Bueno Mirar la caja No hay nada Me imagino Hacer una oferta Vale Vamos a dar una canica Me has traído Uno de esos Tráeme once más Y te compensaré Con caramelos riquísimos Vale Pues dándole Once más Al final Debería poder elegir Cuántos Darle de golpe Yo creo Sería una mejor opción Porque así A lo mejor acabamos El año que viene Mirar la caja No, no quería mirar la caja Obviamente no hay nada dentro ¿No? Bueno En alemán A lo mejor Entendemos algo A ver Vale Si algo no sirve Me imagino Que el juego Te lo devolverá Vale Rápidamente Quedan pocos No sé si Bueno Luego probaremos la pinza Que tenemos muchas A ver Quedan tres Espera Quedan dos Señores Curioso A ver A ver A ver Que miedo Vale Queda uno Vamos a darle el último ¿Qué? Cada once canicas Una llave O sea Una galleta Que digo yo A ver Pinza Vale Hay que darle siete más De pinzas Vale Rápido Bueno Pero esto lo quería mostrar Lo voy a mostrar hoy Ya Así nos lo quitamos de encima Para ver un poquito el tema Y si hay alguna combinación nueva Que no hayamos visto La mostraré De momento Canicas y pinzas Un poco más Vale Quedan tres más Quedan dos más A ver que nos dan esta vez Tengo la sensación de que nos darán comida Para recuperar salud Vale A ver Porque estos objetos no sirven para nada Mira Más galletas A ver Un calcetín Voy a probar Dulces exquisitos Cuidado eh Vale No sé cuántos calcetines Tengo yo en Guardados Pero de momento Voy a dejarme este A ver Lazos Tres más Vale No pide muchos lazos eh De calcetines Pide también Vale Importante detalle Queda un lazo Vale A ver que más Otra vez será una galleta ¡Picadillo! Mira tú que bien Vale Si doy una galleta ¿Qué ocurre? No Parece que nada eh Vale Vale Bien 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 Bueno Picadillo Hostia Pues Está muy bien eh La opción picadillo Vale Lo dejamos así El picadillo este Lo voy a A soltar De momento Voy a irme así Vale Brown se va por allí Vale Vamos a intentar El tema este De la Bueno Lo voy a dejar ya Realmente No voy a tardar A ver si encuentra hoy La cinta esta Hay que aprovechar ahora Porque si no Aparecen enemigos Luego La princesa tenaz Y la princesa De aspecto prudente Estaban hablando La chica desafortunada Les oí hablar A ver Cuéntanos Diana estaba bastante triste ¿No crees que ya ha sido suficiente? Teníamos que hacerlo Además Las sirenas no existen ¿No estás de acuerdo Mec? Tienes razón Eso era lo único Que podíamos hacer Go ¿Qué? Entonces la princesa De aspecto prudente Preguntó ¿Y tú Jennifer Quieres en las sirenas? La princesa fría Dijo Son criaturas Tan puras Y hermosas Tú también estás Buscando una sirena ¿Verdad? Pues debes darte prisa Puede que Diana La encuentre Antes que tú Y se van Joder Eh ¿Qué ponía? Escama ¿No? Oh que guay Vale Bueno De momento Una escama Que esto nos llevará Al siguiente paso Pero yo creo Que lo voy a dejar ya A ver ¿Dónde quiere ir Brown? Mira hay algo Brillando aquí ¿Caramelo? Hostia Así porque sí Un caramelo ¡Pum! Bueno mejor La verdad Vale Por aquí Desde aquí Llegábamos a un sitio Donde Brown no podía ir Por lo tanto Tiene que ser antes Quiero pensar Que está antes Mírala Que bonito Lata 3-14 Vale La 2-14 En principio Ya está Ahora vamos a ver Si con la 3-14 Es que esto hay que hacerlo ya Repito Ahora que no hay enemigos Hay que aprovechar No sé lo que va a durar el vídeo Pero yo voy a dejarlo ya Va por la derecha Correcto Efectivamente Aquí llegamos a la zona grande Aquella Creo Si es aquí No tío Esto se queda bugueado Se quedaba bloqueado Aquí a veces No sé por qué Que rabia tío Bueno La pizarra ya No tiene nada que decirnos Es que Va a ir para allí ¿No? No me gusta Que se quede ahí Encerrado No sé por qué Es que está ahí Dentro el tema ¿No? O Un momento Es que creo mirar Hay una puerta ahí Si hay una puerta allí Significa Que tiene que haber Otro camino No por aquí Y quizás que esté En esa zona de dentro Puede que sí Puede que esté ahí Vamos rápidamente Es que hay otra puerta A la derecha Espero que esté abierta Vamos a mirar Tiene que haber una puerta Por aquí Si, si, si La puerta existe Tiene que ser aquí dentro Y decide ir por ¡Eh! Lo he visto Lo he visto Lo he visto Vale, desde aquí Llegamos a Curiosidad Mirad Esta parte No se puede abrir Desde dentro Estaría bien Eso sería Importante Interesante además Vale, esta caja Que hay aquí en medio Nada, ¿no? Vale, pues mira Lo vamos a dejar ya Vamos a coger la cinta esa Vamos a soltar esta Y para el siguiente vídeo Seguiremos buscando De acuerdo Vamos a soltar la otra Lo voy a dejar ya No, mirad No, 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 no No mires Soltar Y esto es lo primero que haremos La lata 6 De 14 A ver si encontramos algo Pero yo me despido ya Hemos hecho un buen avance Hemos acabado la historia De las cabras Y ahora toca la sirena Tenemos una escama Y ya veremos que hay que hacer Así que yo me despido Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima No, no, no... ¡Gracias!